Bueno, una de las figuras más importantes, más relevantes de nuestra música, Yolanda Monge. Yolanda, todos los discos tuyos tienen como que una historia. Esta tuya ya te definiste que vas a ser algo como... Esta es como una reivindicación de una mujer que sufrió, ¿verdad? Sí, pero fíjate que el disco entero son 10 canciones que fueron escritas para el disco y son 10 historias que se entrelazan. Es como si tú estuvieras escuchando una película. Hay algunas canciones que van a tener video y otras no, pero son unas canciones muy visuales. Ahora, en esta mala, que usualmente los artistas, algunos, no interpretan el papel. ¿Tú estás interpretando el papel? Estoy interpretando. O sea, tú eres la mujer del señor. De ese señor que se ha portado muy mal. Y obviamente Topi no hace el papel aquí. Absolutamente. Es un actor que tú estás... Es un actor español que... ¿Y se firmó en dónde? Se firmó en Miami. Ok. En Miami. Se firmó en un nightclub allá y en carreteras de Miami, donde se hicieron la primera parte del video que es hablada. Ahí es donde ella se enoja con él y le tira las llaves y no sé cuánto. Y ahí es donde decide, pues entonces se va con sus amigas y dice, ok, voy entonces ahora a hacer lo que nunca he hecho. Vamos para el party. Exacto, vamos para el party. Pero vamos a ver si podemos hacer... Nunca como una presentación live. Entonces vamos a mezclar... Esto nunca se ha visto en televisión. Tú cantas y nosotros colocamos el video en pantallas aparte para ver cómo se ve. Exactamente. Porque vamos a ver. Vamos a ver eso. Que se vaya ubicando ya en nuestro set principal, el set de las estrellas de lujo, esta noche. Que suerte, aquí está Yolandita. Se sabe que todos saben, ya de lo nuestro. Vélate que tus historias, son puro cuento. Me suena que tus palabras, son demagogia. Me dicen que sabes mucho, perro de cuernos. Se sabe que todos saben, ya de tus sueños. Alista tu corazón, pa. La manía de enredarte. Te voy a dejar sin ganas de volver a jugar con el amor. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene revesa perversa. Puedo dejarte siempre sin querer, sin nada de lo tuyo. Niña mala, el que me hace sufrir me la paga. En el amor que juega su suerte paga la condena. Por haber hecho sufrir el corazón de una mujer mala. Se sabe que en el libreto, de tus novelas. Al final recibes premios, pero te vuelan. Esta reina va a dejarte, y a quemarte. La rueda del ajedrez tiene, nada sin buena. Ten cuidado que la historia, es la que gane. Si te quemas vivo niño, me vale madre. En el mundo se acabaron, te voy a dejar sin ganas de volver a jugar con el amor. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene revesa perversa. Puedo dejarte siempre sin querer, sin nada de lo tuyo. Niña mala, el que me hace sufrir me la paga. En el amor que juega su suerte paga la condena. Por haber hecho sufrir el corazón de una mujer. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene revesa perversa. Puedo dejarte siempre sin querer, sin nada de lo tuyo. Niña mala, el que me hace sufrir me la paga. En el amor que juega su suerte paga la condena. Por haber hecho sufrir el corazón de una mujer. Mala, el corazón de una mujer. Ten cuidado niño, que puedo ser mala. Mala, el que la hace conmigo la paga. Esto no tiene revesa perversa. Puedo dejarte siempre sin querer, sin nada de lo tuyo. Niña mala, el que me hace sufrir me la paga. En el amor que juega su suerte paga la condena. Por haber hecho sufrir el corazón de una mujer. El corazón de una mujer. Mala, mala, mala. Yo puedo ser mala.